bueno hola sebastián cómo estás este bueno quería mostrarte entonces uno de los saxos que me llegó ya hoy este como bueno ya te voy a comentar por teléfono el otro saxo está en viaje pero bueno quería mostrarte este también quería mostrarte esta opción porque me gustó mucho mucho este saxofón es un saxo nickel plated que se llama este y como lo puedes ver es un saxo todo plateado silver con su grabación aquí y quería que lo vieras bien te lo quiero mostrar bien y que lo escuches también sí para que escuches cómo suena si carolina me ayuda este le hace un buen zoom aquí al saxo así ya lo podemos ir viendo bien bien en detalle un saxo nuevo 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 hermoso silver plated con su engrabado aquí en toda esta zona de aquí este un saxo bueno muy cómodo un saxo bien ergonométrico que se llama ergonómico que este es muy cómodo a la digitación con sus botones blancos y su tudel desmontable también aquí arriba como verás un tudel desmontable y su boquilla indudablemente un hermoso hermoso saxo quería que quiero que lo soplaron un poquito para que lo puedas este nuevo 0 km para que lo puedas disfrutar entonces con un buen sonido dale viene con su estuche un estuche hermoso rígido tipo mochila también sí para llevarlo como mochila muy cómodo este es un estuche muy liviano como verás muy livianito y que entra perfectamente el saxofón un saludo Música Música Entonces el saxo que estamos probando. Nos vemos. Música